El mar y el chino en mi tierra En mi tierra, damatía, voy a darle mi cantor Arrullado por cojones Se metió la furadilla sin chiciar la puñetar Los violistas sin guitarra En la fresca amargada como dulce de despertar Al malvite, el mar y el chino Se escuchó yo cantar en la tangana de violar El mar y el chino en mi tierra En la fresca amargada como dulce de despertar 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 El mar y el chino en mi casa En la fresca amargada como dulce de despertar 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 Lo mismo que yo